Esta noche quisiera dormir, no sé si amanecerá Borracho, guianzo, equivocado, no hay buenos, no hay malos, solo colgados Gritar, salir, perder, sufrir, negarlo volver aquí Y vino a morir Esta noche estoy aquí otra vez, la costumbre y yo encadenados Me mancho y vuelvo, luego me aclaro, nuestra voz, no hermanos, estoy cansado Gritar, salir, perder, sufrir, negarlo volver aquí Y vino a morir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!